Brethren, ¿no te das cuenta que la maldad se está multiplicando sobre la faz de la tierra? Porque nosotros no hacemos nada. ¿Tú quieres que llegue Cristo? Hay más de dos mil millones de personas que todavía no han conocido a Jesús. Y el Señor dice en su palabra que Él no viene hasta que todos, todos, hayan escuchado hablar de Jesús. Y si tú quieres que Jesús venga, entonces apúrate, sal ahí afuera y busca a esos dos mil millones de personas que aún todavía no conocen de Cristo. Basta ya. Ahora es el mejor momento. Es el momento de la gran comisión. Es tiempo de ser imitadores de Cristo. De ir a las naciones, a las ciudades, pueblos, aldeas, para ir a los vecindarios, predicando y llevando el Evangelio del reino de Dios. ¿Quién es la gran comisión? Jesucristo. ¿Cuántas veces en la palabra Jesucristo estuvo en el templo? Andaba por aldea, andaba por pueblos, por ciudades, por naciones, con los doce, predicando el Evangelio. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Te desafío a trazarte una meta semanal, mensual, de traer una vida para el reino de Dios. Y decir, Señor, envíame a mí. Señor, envíame aquí. Estoy dispuesto a ir. Estoy dispuesto a capacitarme en tu palabra. Estoy dispuesto a crecer en el Evangelio. Estoy dispuesto a no ser igual, a cambiar, a transformar, primero yo, para cambiar el mundo. Estoy dispuesto y estoy más, Señor, en Cristo, si Él está en mí. Si Él está en mí, nada, 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 puedo perder. Porque Él me cubre. y me ilumina. Por tanto, ir y hacer discípulo a las naciones. ¿Para qué? Para aquel que no has creído, crea. Para el que no ha visto, vea. Para el que no has oído, oiga. Para el que no has invocado el nombre, que es sobre todo el nombre, Jesús. Lo invoque. Te desafío. Te reto. Te invito. Te exhorto. Te exhorto. Y se cumplirá en ti lo escrito. hermosos son los pies de lo que anuncian la paz. Lo que anuncian fueras nuevas. Y termino con Marcos 19 y 20. quiero quiero que todos nos busquen. Por favor. El Señor lo manda y lo dice. Mateo 28 19 y 20. por tanto ir y hacer discípulos a las naciones. A todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si aquí hay una una persona que nos visita por primera vez yo te desafío te desafío venir al altar te desafío el Señor tiene cosas maravillosas para ti Él dio su vida preciosa en la cruz del Carvario por ti y por mí y hoy tú no tienes de qué avergonzarte Él vino a buscar no aquello que no tiene nada Él vino a buscar pecadores y todos somos pecadores que Dios bendiga Dios bendiga